Existen cientos de productos naturales, mascarillas y hasta la alimentación es algo que te puede ayudar a prevenir las arrugas. Pero, ¿has probado hacerte masajes? Por ejemplo, los masajes con hielo. Al aplicar los cubos en tu rostro, mejorarás la circulación de la sangre, lo que le dará un brillo natural. También lograrás reducir la inflamación a causa de granos y espinillas. Aplícalo envolviendo hielo en una tela delgada para no quemar tu piel. Y evita masajear una misma área más de 15 minutos. Otro de ellos son los masajes con palmaditas. Hacer este ejercicio estimulará tu rostro, eliminará el estrés y te relajará para evitar las arrugas y signos de envejecimiento. Pórate con tus piernas a lo ancho de tus caderas e inclínate un poco hacia el frente. Así tendrás un mejor equilibrio. Ahora comienza a darte pequeños masajes circulares con la parte inferior de los dedos, como si te estuvieras dando palmaditas. ¡Gracias!